Y estoy aquí con el primer abanderado excombatiente de la ciudad de las varillas, primera vez luego de esta ordenanza, José, qué orgullo, José. Es un orgullo, un orgullo, ser abanderado y bueno, inaugurar el monumento de esa manera. Qué lindo, ¿no? Sí, sí, muy lindo, muy emotivo. Un acto bárbaro, este de 40 años. Sí, sí, sí. Sí, bueno, le contamos a toda la región, la provincia, el país, las varillas, ordenanza, a partir de ahora, en este año, en los actos, una bandera para los excombatientes y vos has sido designado por tus compañeros como el abanderado. Sí, 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 bueno, estoy muy contento por eso, es un orgullo y bueno, habrá que seguir ahora para adelante con esto. Tenés que ir a los actos, ¿ahora? Tengo que ir a los actos, ese es el problema, ese es el problema. Bueno, cuando yo pueda, bueno, si no me van a reemplazar los otros. Tenés tus escoltas. Claro, claro, me van a reemplazar ellos. ¿A quién lo tenés? ¿Lo tenés a...? A Daniel Sosa y Jorge Lubeña, y Jorge Castaño, perdón. Jorge Castaño, muy bien. Bueno, ¿y qué te ha parecido el acto? A ver, un acto que tuvo muy lindos momentos de reflexión, momentos así como de tristes, ¿no? Sí, 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 muy emotivo porque, bueno, 40 años, después de 40 años podemos hacer el acto donde nosotros queríamos tenerlo en nuestro monumento. Sí. Y bueno, hoy estamos rindiendo homenaje a los verdaderos héroes, que son los soldados que quedaron en Malvinas. Por eso es un orgullo para nosotros y bueno, me siento muy orgulloso de ser excombatiente. Muy bien, y bueno, y cuando recién le hacían la nota a la mamá y a la hermana de Jorge Lubeña y me decían que vos compañero, amigo de chiquitito. De la infancia, de la infancia. Sí, de la infancia. Sí, sí, con Jorge Lubeña nos criamos juntos, vivíamos al frente. Bueno, yo estaba siempre en la casa de él, jugábamos al fútbol en el huracán, jugábamos las bolitas en la vereda de él y bueno, siempre la infancia la tuvimos juntos y fuimos juntos a incorporarnos todos. Le tocó justo hacer el servicio militar. Sí, sí, sí. Todos juntos, todos juntos. Sí, sí, sí. Y ahí se enteran que tienen que ir a Malvinas, ¿no? Y cuando estamos en Comodos Rivadavia, cuando estamos en el regimiento, ahí nos enteramos que tenemos que ir a Malvinas. ¿A usted qué les había tocado? Infantería por tierra. Infantería por tierra. Por tierra, sí. Y en Malvinas comparten parte, pero no todos, ¿no? A vos tocó estar en otro lado. Sí, sí, yo estuvimos en Puerto Argentino y en Gran Malvinas, Bahía Foc, bueno, y yo estuve en una parte, él estaba en otra. O sea, yo a Jorge y a Daniel los vi en Puerto Argentino. De ahí no los vi más yo. Yo los vuelvo a encontrar a Daniel Sosa cuando me toman prisioneros y me llevan al primer barco. Y ahí me comenta que había muerto Jorge, yo no sabía nada. Ahí te enteras vos. Ahí me entero yo que... ¿Llevan a un barco inglés? Inglés, sí, sí, sí. Sí, tuve un prisionero ahí, un marco inglés. Después nos llevan a la noche en una balsa a otro barco que se llama Norland. De ese barco me acuerdo bien porque ese fue nuestro a continente, a Puerto Madryn. ¿Y cómo te trataban? No, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te trataban bien? Sí, sí, muy bien. Muy bien, te daban de comer todo, por lo menos estábamos... ¿Te daban más de comer que en los militares argentinos? Sí, 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 y aparte no estábamos mojados, nada, estábamos calentitos por lo menos dentro de un barco, y pasamos 74 días en la intemperie, viste, el aire libre, mojado, estábamos en un pozo todo el día, todo el tiempo. ¿Vos no llegaste a enterarte de lo mal que lo estaba pasando Jorge y de la situación difícil de salud que él tenía? No, no, nada, nada. ¿Te enteras en el barco inglés? Cuando me toma prisionero, porque Daniel Sosa me dice que había fallecido, pero yo no tuve más comunicación y con ellos dos. Yo con Jorge Castaño sí, porque estábamos juntos. Jorge Castaño. ¿Vos pensaste alguna vez, estando ya en el lugar, de que alguno de ustedes podía no volver? No, no, nunca pensé. Nunca pensé. No, no, no. No siempre pensamos en volver. Y por eso todo lo que sufrimos nosotros fue muy duro cuando nos tocó rendirse. Tenés que entregar las armas, todo y ver que te sacan tu bandera. Y sale la bandera inglesa, eso fue un dolor grande. Fue un dolor muy grande eso. Y ahora viste que fueron pasando los años, todos los años es distinto. Lo veo en estos 40 años como a su vez el pueblo ha acompañado a los homás, mucha gente en el acto de hoy. ¿Qué reflexión tenés al respecto? Sí, sí, hoy por hoy las varillas nos siguen a nosotros como excombatientes. Y te digo, bueno, también le quiero agradecer a la gente de la municipalidad, al intendente Daniel, a Ariel Aventuri, que fueron los que hicieron el monumento. También gente de afuera como ser Minga Ponte, Omar Pérez, el chico de Berro y otro chico más que no me voy a acordar ahora. Bueno, también eso hicieron muchas para tener el monumento este. Bueno, muy bien. Le queremos agradecer eso. Feliz Día del Veterano. Bueno, muchas gracias. Y que es muy lindo que seas nuestro banderado, José. Dale, muchas gracias.